Sí, comenzaron las inscripciones a partir del día de hoy hasta el 31 de mayo. Acá en Río Branco tenemos dos locales, aquí en la oficina, de 9 a 14 horas, y también tenemos en el CAIF de Tres Barrios, Nuestra Ciudad de La Merced, donde están también compañeros de los que forman parte de la Organización de la Sociedad Civil que gestiona los recursos de Uruguay Trabaja, el colectivo La Bruja, que están también inscribiendo allí, en el mismo horario, de 9 a 14 horas. Algo importante también para decirles es que por primera vez tenemos un programa de Uruguay Trabaja en Plácido Rosas, ahí las inscripciones ya están siendo hoy también y hasta el viernes, en el horario de 9 a 15 horas, en el local de la Escuela 29 de Plácido Rosas, así que los ciudadanos de Plácido Rosas que se quieran acercar a inscribir, lo pueden hacer allí a la Escuela 29. Bueno, hablando de los requisitos, ¿cuáles son? Tener entre 18 y 64 años, no tener 152 jornales de trabajo, o sea, por lo menos dos años o más de desocupado a nivel formal. El nivel de estudios, ahora por ley, antes se exigía hasta tercero ciclo básico no completo, pero ahora eso no es necesario, puede tener cualquier nivel de estudio, pero si amerita su situación, que se va a valorar, evidentemente, porque este programa quiere llegar más que nada a aquellas personas que no tienen actualmente un trabajo, pero a la vez que necesitan de capacitarse y de formarse, porque lo importante es aclarar que tenemos que decir lo que este es un programa socioeducativo laboral, o sea, que tiene componentes de tareas operativas, pero también de capacitaciones. En ese caso, también se pueden inscribir, entonces, aunque superen el nivel de estudios. Documentación a presentar. Cédula de identidad y fotocopia.